Oración por las bendigencias diarias Padre Eterno, yo os ofrezco el Sagrado Corazón de Jesús con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Primero, para expiar todos los pecados que cometieron este día y durante toda mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo, para purificar el bien que yo he hecho mal en este día y durante toda mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercero, para suplir por el bien que yo debía haber hecho y que he omitido en este día y durante toda mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una religiosa clariza, recién muerta, se apreció a su abadeza o madre superiora. Mientras la abadeza rezaba por el alma de la fallecida. En ese momento, la difunta habló, diciendo, Yo fui admitida directamente al cielo, porque mediante esta oración que yo rezaba todas las noches, se pagaron todas mis deudas. Nota, con esta oración no se intenta reemplazar la confesión. Nota, con esta oración no se intenta reemplazar la confesión. Nota, con esta oración no se intenta reemplazar la confesión.